Arismendi Alcántara, quien conectó triple el quinto para convertirse en el líder del torneo con cinco batazos de extra base. Ya Arismendi en el partido del día de hoy, aunque no has visto acción en los partidos de manera regular, estás ahí esperando tu turno y haciendo el trabajo. Yo trato de controlar lo que puedo controlar, yo en el momento que me den el chance y la oportunidad tratar de hacer mi trabajo. A pesar de que en los años anteriores habías durado un poquito más para llegar a esa cantidad de triples, ¿Se hizo un trabajo extra, Arismendi, antes de entrar aquí con el asunto de los cachorros en las grandes ligas, en las menores, para tener, digamos, ese contacto y ese poder? No, siempre he sido igual, simplemente que las cosas están saliendo como uno quisiera. Siete victorias de manera consecutiva tienen los tígeres. ¿Algo especial que se ha mantenido en estos siete partidos para que ese resultado sea favorable para el equipo? Siempre hemos estado positivos, confiando en uno con el otro, tratando de hacer trabajo defensivo y ofensivamente. Al igual que los piches, tratando de hacer su trabajo, entonces todo está saliendo muy bien, gracias a Dios. Las posibilidades de clasificación son muy amplias, ¿te quedarías en una segunda etapa? No te sé decir, estamos aquí hasta que Dios quiera. Bueno, gracias Arismendi, felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más de Licei TV.